El plátano, banana o guineo es una de las frutas más populares del mundo. Esto, en gran medida, se debe a una de las primeras multinacionales de la historia, la estadounidense United Fruit Company. Durante muchos años, esta corporación hizo y deshizo, en buena parte, de Centroamérica, Caribe y Sudamérica, lo que le vino en gana para su beneficio económico. A este oscuro periodo de tiempo, unos lo han denominado como feudalismo bananero, y los más, la etapa de las repúblicas bananeras. Todo comenzó en 1870, cuando el capitán Lorenzo Dawn Baker se encontraba reparando su barco en Jamaica. En la isla caribeña probó por primera vez un plátano y decidió arriesgarse a comprar una partida de esta exótica fruta a un chelín el kilogramo y trasladarla hasta los Estados Unidos. El riesgo de que se estropeara en el trayecto por exceso de maduración era alto. Sin embargo, logró que llegara en buen estado y vendió la mercancía a dos dólares el kilogramo. El éxito entre los consumidores de Boston y Nueva York fue mucho mejor del esperado, lo que animó a Baker a continuar realizando más viajes a Jamaica. En 1885 decidió unir su destino al grupo empresarial liderado por Andrew W. Preston, naciendo la Boston Fruit Company. Paralelamente, en 1871 había llegado a Costa Rica un joven neoyorquino llamado Maynard Cooper Kitt para hacerse cargo de la construcción de un ferrocarril que uniría San José con la costa caribeña. La ejecución fue más dura y costosa de lo esperado y en 1882 el gobierno costarricense no pudo continuar financiando la obra. Kitt, ante la más que probable quiebra, consiguió fondos para continuar con la construcción a cambio de que el gobierno costarricense le concediera libre de impuestos durante 20 años unas 325.000 hectáreas de tierras vírgenes a lo largo de la vía del ferrocarril y la concesión de la explotación de la línea ferroviaria por un periodo de 90 años. El neoyorquino, tal y como había hecho desde 1873 a lo largo de la vía del tren para alimentar a los trabajadores, plantó bananos en esas tierras. En 1880 la línea ferroviaria quedó terminada. Albert Kitt, que no era lo rentable que esperaba, decidió fundar la Tropical Trading and Transportation Company y utilizando su ferrocarril transportó las frutas maduras hasta la ciudad de Limón en el Caribe y desde allí, en vapor, hasta Nueva Orleans. Pronto el neoyorquino amplió sus plantaciones y ferrocarriles a Panamá y Colombia y más tarde a El Salvador y Honduras. En 1869, la Boston Fruit Company y la Tropical Trading and Transportation Company decidieron unir sus fuerzas y crear la United Fruit Company o UFCO. Preston ocupó la presidencia y Kitt la vicepresidencia. La nueva compañía controlaba el mercado bananero de toda la costa este de Estados Unidos. Poseía un buen número de plantaciones, una serie de ferrocarriles que unían las plantaciones con los puertos y una flota de mercantes, la conocida como Gran Flota Blanca. La administración estadounidense de Theodore Roosevelt, después de la guerra contra España, controlaba buena parte del Caribe. El general que uniera el Pacífico y el Atlántico, primero en Nicaragua y después en Panamá, tras su separación de Colombia, necesitaba en Centroamérica gobiernos afines y que supieran controlar sus países. Es lo que se ha denominado como el gran garrote de las guerras bananeras de Teddy Roosevelt, en la que no pocas veces fueron utilizados los marines o la armada para atemorizar a los díscolos o dubitativos y, cuando no, la invasión o el bombardeo. Para la UFCO, estas circunstancias eran ideales. Los sistemas de refrigeración no estaban todavía muy avanzados y la región donde la frutera podía cultivar sus bananas y que éstas llegaran en buen estado a sus mercados era precisamente Centroamérica y el Caribe. Con el incondicional apoyo del gobierno de Estados Unidos, la United Fruit se hizo con miles de hectáreas de tierras vírgenes a muy bajo precio o incluso regaladas, ampliando sus negocios a República Dominicana, Guatemala y Cuba. La multinacional quería que su principal producto, la banana, tuviera un coste de producción muy reducido. Para conseguirlo, no le importó primero sobornar y, en caso de no funcionar, persuadir con el sutil método de la amenaza y, en último caso, promocionar un golpe de estado. De esta manera, además de obtener tierras, habitualmente consiguió, entre otros beneficios, ventajas fiscales y arancelarias, legislación confeccionada a su medida y concesiones en servicios estratégicos. Las plantaciones de la United Company durante mucho tiempo se convirtieron en estados dentro de otro estado. Disponían de sus propias escuelas, servicios médicos y viviendas para sus trabajadores, especialmente buenas para los estadounidenses. El pulpo, como era conocido a la multinacional por la gran cantidad de tentáculos que poseía, lo que hacía que muy pocos pudieran escapar a su control, prácticamente imposibilitaba la competencia de productores locales y extranjeros. Sus filiales, en algunas naciones, controlaban las empresas ferroviarias de comunicaciones y energéticas, las cuales eran habitualmente utilizadas por la multinacional para pagar menos impuestos al cobrar las filiales tarifas excesivas a la matriz por utilizar sus servicios y, de esta manera, contablemente, obtener menos ganancias. Sin embargo, paralelamente, estas tarifas hacían que el resto de empresas productoras agrícolas locales fueran menos competitivas en los mercados exteriores. Con estas y otras prácticas, la frutería, como también era conocida la corporación estadounidense, a principios de los años 30, era la compañía agrícola más poderosa del mundo. Controlaba casi el 90% del mercado mundial de bananas. Era el mayor terrateniente y empleador de Centroamérica. Poseía 11 barcos de vapor y otros 30 alquilados y era dueña de aproximadamente 112 millas de ferrocarril. Con Preston y Keith fallecidos, llegó el crack del 29. La gran depresión provocó que el valor de las acciones de la United Fruit no dejara de perder valor. En 1933, Samuel Semerri, mediante una OPA hostil de compra de acciones, se hizo con el control de la compañía. Semerri, en 1911, había financiado una revolución contra el presidente hondureño Miguel Dávila para reinstalar en el poder a Manuel Bonilla, quien beneficiaba los intereses de su compañía, Kujamil Fruit Company, la cual vendió con posterioridad a la United Fruit. Con el emigrante moldavo en la dirección, la mamita Yunai, como popularmente era conocida la compañía, amplió el negocio a Ecuador y temporalmente a Nicaragua, comercializó más variedades de frutas frescas y envasadas y fortaleció su filial naviera. Muchos documentales harían falta para contar la infinidad de turbios asuntos en que se vio involucrada la United Fruit, en los que casi siempre estuvo presente alguna administración estadounidense. Las condiciones laborales de los trabajadores locales eran habitualmente difíciles. Aunque sus salarios eran superiores a la media del país, estos, durante mucho tiempo, se les abonó en vales, que sólo podían ser canjeados en economatos de la propia compañía, donde los productos eran importados de Estados Unidos y vendidos a precios muy altos. La mortalidad solía ser elevada en buena medida por la malaria y el dengue. La estacionalidad era muy elevada y los trabajadores habitualmente tenían que residir donde la compañía decidiera y en condiciones poco saludables. Una constante de la multinacional fue impedir el sindicalismo de trabajadores y recolectores, cosa que no siempre logró, y algunas veces las huelgas fueron duramente reprimidas por los gobiernos locales. Seguramente, el suceso más oscuro y trágico se produjo en la ciudad colombiana de la Ciénaga en 1928. Al mes de haberse iniciado una huelga, el ejército colombiano, presionado por la amenaza estadounidense de invadir el país para defender a sus nacionales y los intereses de la United Fruit, disparó contra los huelguistas desarmados en la llamada masacre de las bananeras. No existe seguridad del número de fallecidos. Unos afirman que fueron 3.000, sin embargo, otros lo reducen a menos de una centena. Después de la Segunda Guerra Mundial, la realidad geoestratégica y los compromisos firmados no le permitían a Estados Unidos intervenir como hasta entonces a su antojo en la política interna de otras naciones. Ahora, necesitaba convencer a la opinión pública nacional e internacional de lo necesario de hacer la intromisión antes de realizarla. Desde los tiempos de Manuel Estrada, Guatemala se había convertido en un país fundamental para los intereses de la United Fruit, donde era, con diferencia, el mayor propietario de tierras y mayor empleador, llegando a concentrar hasta el 25% del total de su producción. La multinacional había tenido que ceder ante los sindicalistas apoyados por partidos afines a Moscú, en Costa Rica y Honduras, por lo que en 1944, cuando en Guatemala ganó las elecciones a la presidencia Juan José Arevalo Bermejo, un hombre poco propicio para que la compañía continuara haciendo y deshaciendo lo que le viniera en gana, comenzó a inquietarse, convirtiéndose en honda preocupación cuando en 1951 salió vencedor en las elecciones Jacobo Arben. La política comercial y estratégica de la UFCO era no cultivar todas las tierras de las que era propietaria. El nuevo dirigente guatemalteco anunció su propósito de expropiar las tierras no cultivadas, abonándose el valor contable que tuvieran éstas, lo que para la multinacional significaba perder aproximadamente el 40% de sus propiedades. La United Fruit inició una hostil campaña de desprestigio, ideada por Edward Bernays, conocido como padre de las relaciones públicas y apoyada por algunos sectores guatemaltecos, contra Arbenz, acusándolo de títere de Moscú. La CIA, dirigida entonces por Alan Dules, socio de activo del Buffet Sullivan y Cromwell, despacho que llevaba los asuntos jurídicos de la United Company y en el cual también había trabajado el entonces secretario de Estado John Foster Dules, hermano del director de la CIA, comenzó en Nicaragua a entrenar un ejército opositor de unos 400 hombres en 1954 al mando del coronel Carlos Castillo de un golpe de Estado. Tras unos días de lucha y con la amenaza de una invasión estadounidense, Castillo asumió la presidencia de la nación, anulando toda legislación que amenazara los intereses de la multinacional. La reputación de la United Fruit en general no era buena. Sin embargo, en Estados Unidos en especial, entre los consumidores era la viva imagen de la salud y de lo exótico. Desde los años 20, la compañía gastaba ingentes cantidades de dinero en publicidad con las que ganarse esa fama. Su campaña más exitosa sin duda fue el dibujo animado de la señorita chiquita Banana asemejándose a la figura de Carmen Miranda, publicidad que en 1944 empujó al estrellato a su marca de bananas chiquita. Apenas unos días después de triunfar el golpe de estado en Guatemala, el Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a la compañía de violar las leyes antimonopolio. Comenzaba un largo litigio que llevaría a la multinacional a trocearse y abandonar buena parte de sus plantaciones concentrándose más en el negocio de la distribución. En 1959 había llegado al poder en Cuba el hijo de un viejo conocido de la United Fruit pues buena parte de la fortuna del emigrante gallego se la debía a la época en que fue contratista de la multinacional. Fidel Castro expropió todas las propiedades de la compañía. Dos años más tarde la United Fruit puso a disposición de la CIA dos de sus buques para el frustrado desembarco de Bahía de Cochinos. Todo se le estaba complicando al antiguo todopoderoso pulpo. Huelgas, enfermedades en sus plantaciones, tribunales y además ahora ya ni sabía organizar golpes de estado. Elie Black el accionista mayoritario de entonces en 1970 decidió fusionar la compañía frutera con su empresa AMK. Había nacido la United Brands Company. La compañía a principios de los 70 perdió el liderato en la venta de bananas en Estados Unidos. Pero más contrariedades le sucedieron a la antigua todopoderosa bananera. En 1973, Costa Rica, Honduras, Panamá, Guatemala y Colombia fundaron la Unión de Países Exportadores de Bananas, lo que iba a cambiar para siempre las relaciones mantenidas hasta entonces entre países productores y empresas bananeras. Los beneficios empresariales habían disminuido significativamente con la entrada de la nueva década. Los exiguos impuestos que pagaba la compañía hasta la primera mitad del siglo fueron cambiando y elevándose muy considerablemente. En 1974, el huracán Fifi arrasó con sus plantaciones en Honduras, lo que ahondó el problema financiero y la compañía dio pérdidas millonarias que le obligaron a vender participaciones en otras empresas para no quebrar. Black, derrotado aproximadamente a las 8 de la mañana del 3 de febrero de 1975, se arrojó al vacío desde su despacho en el piso 44 del edificio de la Panam en Nueva York. Poco después, la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos denunció públicamente el caso conocido como Banana Gate. Se acusaba la bananera de sobornar con 1,25 millones de dólares al presidente hondureño Osvaldo López Arellano para que éste redujera los impuestos a las exportaciones del banano. El escándalo provocó un golpe militar en Honduras. En 1990, United Brands Company pasó a denominarse Chiquita Brands International. En 2007, Chiquita se declaró culpable de haber financiado con 1,7 millones de dólares al grupo paramilitar colombiano las Autodefensas Unidas de Colombia para obtener, según ellos, protección para sus plantaciones y empleados. No son pocos los acontecimientos y personas que han relacionado a la bananera con el narcotráfico, sin que hasta el momento se haya podido demostrar su relación directa con tales delitos. Desde 2014, Chiquita pertenece al grupo brasileño Cutrale y Safra Group. Si la United Fruit introdujo al puñado de países en que operó en el siglo XX o fue una maldición para ellos, como casi siempre sucede con la historia, no existe unanimidad de criterios. Hay quienes culpan a la multinacional de la mayor parte de los males actuales de sus naciones. Según estas personas, la United Fruit, como si de un taur se tratara con los naipes marcados, fabricó a su medida unos estados cuasi feudales en donde controlaba la política, economía, medio ambiente y hasta el destino de buena parte de sus moradores. Otros, por el contrario, afirman que la compañía se aprovechó de unos males que ya eran endémicos en esas naciones, pero también invirtió grandes sumas de dinero en infraestructuras y modernidad que si no hubiera sido por ella, seguramente no se hubieran realizado. Como casi siempre sucede con la historia, la interpretación la deberá de hacer cada uno en función de la óptica que tenga. nosotros te exponemos una síntesis de cómo una compañía con el apoyo de los Estados Unidos conquistó Centroamérica y el Caribe sorprendentemente con bananas, lo que algunos han denominado despectivamente repúblicas bananeras. ¡Suscríbete al canal!